En el día de hoy tenemos un reporte de lo último que está sucediendo en el mercado inmobiliario en cuanto a los foreclosures y las delincuencias hipotecarias porque yo sé que a nosotros como compradores o inversores nos interesa mucho saber qué está sucediendo con esa ola de foreclosures que tanto hablan las personas en los artículos y en los videos entonces voy a compartir con ustedes hoy el último reporte de CoreLogic y de Black Knight dos compañías de las que más base de datos tienen del mercado inmobiliario y lo que está sucediendo porque han aumentado la cantidad de foreclosures sin embargo han bajado la cantidad de delincuencias hipotecarias de menos de 30 días por todo el país vamos a ver de qué se trata porque están sucediendo dos cosas importantes y lo más importante de todo ya se terminó a nivel nacional todas las moratorias de evicciones y de los foreclosures sobre todo en la mayoría de los estados rojos sin embargo hay estados específicos que todavía continúan con perdones de pagos hipotecarios y eso no tienen los mismos recursos o estudios que tienen estos vamos a ver qué está sucediendo según CoreLogic yo voy a dejar el artículo oficial en la descripción del video las delincuencias caen a récord bajo en 23 años o sea desde 1999 con un 3.2% de las propiedades actualmente con hipoteca teniendo 30 días o más con un pago de retraso sin embargo en el 2021 ese número era 5.7% lo que significa que desde el 2021 la cantidad de delincuencias hipotecaria de personas atrasadas en el pago 30 días o más bajó de 5.7% a 3.2% teniendo en cuenta que ya hay muchos estados que han eliminado los perdones de pagos hipotecarios esto es una buena noticia ya que significa que no van a haber graves problemas con la caída del mercado inmobiliario por foreclosures sin embargo han aumentado los números de foreclosures y voy a explicar por qué las delincuencias graves o sea las delincuencias leves de 30 días o más disminuyeron de 5.7% en el 2021 a 3.2% en 2022 las delincuencias graves o sea de 90 días o más fueron de 1.6% que si lo comparamos con el año 2021 era de 3.7% por lo tanto la cantidad de personas con más de 90 días atrasados en sus pagos hipotecarios disminuyó de 2021 a 2022 a pesar de que ya en el 2022 muchas más personas se han visto obligadas a pagar porque no tienen el perdón del pago hipotecario sin embargo los foreclosures son el 0.2% de la cantidad de hipotecas dadas en el mercado o sea hay una parte de las hipotecas que si están entrando en foreclosures pero es 0.2% por lo tanto una parte muy 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 ínfima de las propiedades de manera general todos los estados tuvieron una reducción en las delincuencias hipotecarias y ahora vamos a ir al reporte de Black Knight porque aquí es donde hablan específicamente de los números de los foreclosures hasta ahora habíamos hablado de las delincuencias hipotecarias o sea de los retrasos de los pagos no de los foreclosures ya en los foreclosures desde el 2021 han habido nuevas 21.000 foreclosures comenzadas eso es un aumento de 478% comparado con el 2021 abril del 2021 sin embargo el total de foreclosures es de 173.000 propiedades bajo foreclosures en este preciso momento en todo el país 173.000 pero ese 173.000 es 20.000 más que en el año 2021 porque ¿a qué se debe eso? es bien sencillo hasta hace muy poco tiempo a nivel nacional teníamos leyes que amparaban a los propietarios de no obligatoriamente tener que pagar su hipoteca simplemente llamaban contactaban o iban a su banco y le decían estoy teniendo dificultades para recaudar ingresos y por lo tanto no voy a poder pagarte y los bancos respaldados por las instituciones federales le decían ok toma 12 meses toma 18 meses y después de los 18 meses si hace falta ven y te damos una extensión y por lo tanto esos 24 meses de libre albedrío como se puede decir en el pago de las hipotecas hicieron que tuviéramos por dos años foreclosure prácticamente nula y entonces con 20.000 foreclosure nueva durante todo el año empezaba es un aumento de 478% ese es el peligro de mirar un solo número que muchas personas te van a decir aumentaron los foreclos el 478% y tu te crees que se está acabando el mundo y no tenemos 173.000 propiedades bajo foreclos proceso de foreclos ahora mismo en el país eso es un número que comparado con los números regulares es super bajo de hecho las delincuencias hipotecaria un récord de 23 años bajo lo que significa que para todo aquel que está esperando que el mercado inmobiliario colapse por los foreclos los reportes no están mostrando eso número uno no deberías alegrarte de que miles de familias pierdan su propiedad y número dos más importante tú no necesitas que haya una crisis de foreclos para poder comprar porque hay dos elementos fundamentales número uno si hay una crisis grave de que miles de familias entren en foreclos no hay garantía de que nuestros empleos estén seguros de que nuestros ingresos estén seguros de que nuestras compañías estén seguras y por lo tanto no significa que miles de personas pierdan sus casas nosotros vamos a poder comprar porque tenemos mucho dinero no nosotros podemos perder nuestro ingreso también y lo número dos tú no necesitas que eso suceda tú tienes que comprar absolutamente todo el tiempo propiedades que tengan los números que funcionen y qué significa eso hay muchas 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 maneras de invertir sin embargo yo trato de darte la más sencilla de todas absolutamente todas la más sencilla mediante house hacking con poco dinero vas a obtener una propiedad residencial donde vas a rentar también ya sea un multifamiliar de cuatro apartamentos donde tú viajes en uno y rentas los otros tres o una propiedad singular donde vas a rentar área en un área de alta demanda y vas a poner un estudio un Airbnb y de esa manera tú vas a ser capaz de reducir tu gasto de vivienda y no depender que hay una crisis de foreclosure sin embargo si hay una crisis de foreclosure tú vas a estar en una mejor posición si compras antes de que suceda y entiendes cómo funciona el mercado inmobiliario espero que la situación no sea grave hasta ahora no parece que vaya a haber un gran problema con los foreclosure pero quiero saber tu opinión déjame saber si le quiere regálame un like suscríbete al canal nos vemos la próxima chao chao